Hola, hola, hello, hello, konnichiwa, bienvenidos al canal en el que todo el mundo viene en Johnny Taxi Me llamo Diego, pero me gusta que me llamen Silbando Y hoy vamos a coger a Remrem y vamos a hacer una instancia de modo historia que se llama Cape Westwind Y que es, la verdad es que es un combate muy sencillo, muy fácil Y que vais a ver que no tiene ningún misterio, ¿vale? Es una paliza que le pegamos al bicho y ya está, básicamente Así es que, como me imagino que estáis aquí porque no tenéis ni idea cómo se hace Estar atentos a los próximos minutos y no os dejéis la gorra por ahí ¡Qué más tonto del mundo! ¡Qué cojorta! ¡Oh, tío! ¡Ha sido la polla! Vale, vamos allá, ahora sí, ahora sí Vamos a ver... Ya está la partillera de puta madre Estamos aquí con Aerith un día más y nos ha tocado el combate más tonto del mundo O sea, este combate es súper fácil, ¿vale? Esto en realidad es del modo historia Y es súper fácil, en realidad es pegarle una paliza skin a ese tío que tenemos ahí delante Y ya está Le vas a dar ya, perfecto Bueno, ahora simplemente es curar un poco, creo que sale alguna ad y hay que esquivar las áreas como siempre Pero la verdad es que este tío es súper fácil ¿Quién está main tanqueando? ¿Tú o Nesama? No, sí, anda Ha ido directo Perfecto, pues vamos a curar al otro tanque por el momento, Nesama, aguántate Simplemente acuérdate que si salen adds creo que tienes que cogerlos, ¿vale? Y acuérdate de esquivar las áreas Por lo demás es súper fácil Como veis, estamos en un campo, el tío pega cañonazos y en verdad hay que esquivarlos Pero me voy a alejar para salirme de su rango Me voy a poner aquí, así los adds pasarán por donde estáis vosotros porque me he llevado al agro Y los cogéis, ¿vale? Cohort Optio, o sea, no es una optio cogerlo O sea, por favor no dejéis que me mate, yo soy vuestro colega Vale, quieren que le peguemos una paliza skin al notas O sea, que no creo que vayamos a hacer mucho más La verdad es que este combate creo que va a durar 12 segundos o menos Esto va a ser la hostia, tío O sea, esto es experiencia gratis Free exp Vamos allá, artista, muere Muere con todas las de la ley Pequeños altamontes artisteros Vale, hay que esquivar esa mierda Bueno, pues da igual, aunque no la esquivemos parece ser que no hace nada Bueno, pues ha sido la polla esto, vamos Más rápido imposible Le voy a dar una commendation al otro tanque Por simpático Y ya está, 56.000 de experiencias by the face Por completar no sé qué Por dar commendations a la gente, creo Y bueno, por el momento ahí está todo Y esto ha sido todo Veis que ha sido super mega ultra fácil Si os ha gustado, darle a like Y compartirlo con todo el mundo Si queréis más vídeos como este Y queréis ver todas las noticias de lo que subo al canal Suscribiros dándole al cabezón del fantasma que sale aquí En esta esquina, aquí, here Y si no os ha gustado, también podéis darle a like Y compartirlo con todo el mundo Por el resto, nada más Ser buenos, comer mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Artistas No, 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 no Gracias.